hoy hablaremos acerca del comportamiento de la temperatura con la altitud específicamente en las capas más bajas de la atmósfera donde se llevan a cabo las operaciones aéreas sin embargo para poder entender esto debemos primero analizar los procesos o mecanismos por medio de los cuales se calientan estas capas inferiores de la atmósfera especialmente la tropósfera ya que esta es la capa más baja la tropósfera se calienta principalmente por la radiación terrestre emitida desde la superficie y es que como ya dijimos en vídeos anteriores el sol emite radiación de onda corta la cual no es fácilmente absorbida por los gases de la atmósfera con lo cual llega directamente a la superficie terrestre y la calienta al aumentar su temperatura la superficie también emite radiación pero en este caso de onda larga conocida como radiación terrestre esta radiación de onda larga si es fácilmente absorbida por algunos gases de la atmósfera haciendo que se calienten este fenómeno en conjunto con otros procesos tales como la conducción de calor al nivel de la superficie o el cambio de presión con la altitud hacen que tengamos temperaturas más cálidas en altitudes bajas y tengamos temperaturas más frías a mayores altitudes es decir que en otras palabras la tropósfera se calienta desde abajo desde la superficie lo cual implica que naturalmente dentro de la tropósfera la temperatura se reduce con la altitud ahora la pregunta es qué tan rápido se reduce la temperatura con la altitud pues bien para eso tenemos el concepto de gradiente vertical de temperatura que simplemente hace referencia al ritmo de cambio de la temperatura con la altitud por ejemplo supongamos que tenemos la siguiente situación al nivel de la superficie tenemos una temperatura de 20 grados a mil pies tenemos 19 grados a 2000 pies tenemos 18 y a 3000 pies tenemos 17 en este caso como podemos apreciar la temperatura se reduce en un grado centígrado por cada mil pies de incremento de altitud por lo tanto decimos que el gradiente vertical de temperatura es de un grado centígrado por cada mil pies de la misma forma si tenemos una situación como la siguiente una temperatura en superficie de 20 grados a mil pies de 17 a 2000 pies de 14 y a 3000 pies de 11 podemos apreciar que ahora la temperatura se reduce en tres grados por cada mil pies de incremento de altitud con lo cual en este caso decimos que el gradiente vertical de temperatura es de 3 grados por cada mil pies ahora habiendo entendido este concepto debemos decir que en el modelo de atmósfera estándar internacional en la tropósfera el gradiente vertical de temperatura es de dos grados por cada mil pies de esta forma partiríamos de una temperatura de 15 grados centígrados al nivel del mar hasta una temperatura de aproximadamente menos 56 grados a 36 mil pies de altitud donde encontramos la tropopausa la cual marcará la transición entre la tropósfera y la estratosfera ahora cabe recalcar que estos valores aplican únicamente bajo condiciones estándar lo cual no ocurre muy a menudo en la vida real por lo tanto para analizar el comportamiento de la temperatura en condiciones reales se utilizan las isotermas como referencia en el vídeo anterior ya habíamos dicho que las isotermas son líneas que unen puntos de igual temperatura y que éstas son bastante útiles para analizar el comportamiento horizontal de la temperatura sin embargo lo que no dijimos es que éstas también pueden analizarse verticalmente veamos el siguiente ejemplo aquí cada una de estas líneas corresponde a una isoterma supongamos que en este caso en particular se encuentran espaciadas cada 300 pies en otras palabras entonces en esta situación la temperatura cambia en un grado centígrado por cada 300 pies de cambio de altitud de tal forma que en este tipo de análisis si las isotermas se encuentran muy juntas entre sí significa que tenemos un cambio rápido de la temperatura con la altitud mientras que por otro lado si las isotermas se encuentran muy separadas en este caso supongamos que tienen una separación de mil pies significa que ahora la temperatura cambia en un grado por cada mil pies es decir que tenemos un cambio más lento de la temperatura con la altitud con esto en mente debemos decir que dependiendo de las condiciones y el lugar el gradiente vertical de temperatura puede variar enormemente tanto así que podemos incluso encontrar capas isotérmicas estas son capas de aire dentro de las cuales la temperatura permanece constante con la altitud por ejemplo supongamos la siguiente situación al nivel de la superficie tenemos una temperatura de 20 grados a mil pies tenemos 19 grados a 2000 pies 18 a 3000 pies nuevamente 18 y a 4000 pies 17 grados en este caso como podemos ver entre 2000 y 3000 pies tenemos una capa isotérmica ya que la temperatura permanece constante a 18 grados centígrados dentro de esta capa si realizáramos un gráfico de temperatura contra altitud obtendríamos algo como lo siguiente inicialmente desde la superficie hasta los 2000 pies la temperatura se reduce con la altitud aquí entre 2000 y 3000 pies la temperatura permanece constante y después de los 3000 pies continúa reduciéndose con lo cual aquí podemos identificar fácilmente la posición de la capa isotérmica ahora el gradiente vertical de temperatura puede variar tanto que incluso puede invertirse y es justamente lo que ocurre durante una inversión de temperatura una inversión es una capa de aire dentro de la cual la temperatura en lugar de disminuir aumenta con la altitud veamos el siguiente ejemplo supongamos que en la superficie tenemos una temperatura de 20 grados a mil pies tenemos 19 a 2000 pies tenemos 18 a 3000 pies nuevamente 19 y a 4000 nuevamente 18 en este caso como podemos observar tendríamos una inversión entre 2000 y 3000 pies ya que dentro de esta capa la temperatura aumenta con la altitud en lugar de disminuir habiendo entendido el concepto de inversión debemos decir que existen dos tipos de inversiones las inversiones en superficie y las inversiones en altitud iniciamos analizando las inversiones en superficie estas son capas de aire que se extienden desde la superficie hasta una cierta altitud por ejemplo en este caso la temperatura aumenta de 20 a 21 grados entre la superficie y mil pies con lo cual aquí tenemos una inversión en superficie si en este caso hacemos el gráfico de temperatura versus altitud obtendríamos algo como lo siguiente inicialmente la temperatura aumentaría con la altitud para después disminuir identificando así la inversión ahora la pregunta es cuando se producen este tipo de inversiones pues bien típicamente estas se producen durante noches despejadas y con el viento en calma pero analicemos porque como ya dijimos lo normal es que la temperatura se reduzca con la altitud sin embargo durante una noche despejada y sin viento se emite una gran cantidad de radiación terrestre al espacio haciendo que la superficie se enfríe rápidamente al enfriarse la superficie está también enfriará por conducción la capa de aire más baja por lo que como podemos observar tenemos una capa de aire más frío en la parte inferior y una capa de aire más cálida en la parte superior esto hará que la temperatura inicialmente aumente con la altitud para después reducirse creando de esta forma una inversión en superficie ahora si bien esta es la forma más común por medio de la cual obtenemos una inversión en superficie también se puede presentar una inversión cuando una masa de aire cálido se mueve sobre una superficie más fría en este caso ya que la superficie permanece fría está también enfriará por conducción la capa de aire más baja haciendo nuevamente que tengamos una capa de aire frío en la parte inferior y una capa de aire más cálido en la parte superior lo cual entonces hará que la temperatura inicialmente aumente con la altitud para después disminuir creando de esta forma la inversión en superficie habiendo entonces analizado las inversiones en superficie y cómo se pueden generar pasemos ahora a ver el otro tipo de inversión que es la inversión en altitud esta es una capa de aire que no está en contacto con la superficie dentro de la cual la temperatura aumenta con la altitud por ejemplo en este caso tendríamos una inversión en altitud entre 2.000 y 3.000 pies ya que en esta capa la temperatura aumenta de 18 a 19 grados centígrados si aquí realizamos entonces el gráfico de altitud contra temperatura obtendríamos algo como lo siguiente la temperatura inicialmente se reduce con la altitud desde la superficie hasta que en un punto empieza a aumentar para después volver a disminuir identificando de esta forma la inversión en altitud ahora la pregunta es cuando se presentan este tipo de inversiones pues bien lo más normal es que se presenten cuando una masa de aire frío se desplaza por una masa de aire más cálido en este caso ya que la masa de aire frío es de un grosor considerable inicialmente la temperatura se reduce con la altitud esto hasta que se alcance la capa de aire más cálido de la parte superior donde eventualmente entonces la temperatura aumentará con la altitud para después disminuir identificando entonces de esta forma la inversión en altitud ahora de la misma forma también se puede presentar una inversión en altitud cuando una masa de aire cálido se desplaza por encima de una masa de aire frío en este caso el fenómeno es prácticamente el mismo inicialmente en la masa de aire frío la temperatura se reduce con la altitud esto hasta que se alcanza la capa de aire más cálida donde la temperatura aumentará para después disminuir nuevamente identificando de esta forma la inversión en altitud ahora ya que vimos qué son las inversiones y por qué se producen pasemos ahora a ver su efecto en las operaciones aéreas y es que normalmente las inversiones se relacionan a cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento esto sucede debido a que los cambios en el gradiente vertical de temperatura provocan también cambios en los patrones de circulación del viento de los cuales hablaremos un poco más en detalle en futuros vídeos el tema es que una aeronave saliendo o entrando a una inversión puede experimentar turbulencia o incluso riesgo de wind shear esto dependiendo de qué tan bruscos sean los cambios en la dirección e intensidad del viento ahora otro efecto negativo de las inversiones es que como sabemos un aumento en la temperatura del aire está relacionado a una reducción en el rendimiento de una aeronave con lo cual si ésta se encuentra ascendiendo desde una zona de menor temperatura hacia una de mayor temperatura cosa que ocurre al atravesar una inversión su rendimiento se verá afectado finalmente también debemos mencionar que las inversiones se relacionan a la presencia de lluvia angelante bajo ciertas condiciones y es que si la precipitación se produce en un área donde la temperatura es inferior a los 0 grados centígrados ésta será en forma de copos de nieve sin embargo si estos copos de nieve pasan a través de una inversión donde la temperatura puede aumentar a valores superiores a los 0 grados estos pueden derretirse en forma de gotas de agua ahora si resulta que por debajo de la inversión la temperatura vuelve a estar por debajo de los 0 grados centígrados estas gotas de agua permanecerán en estado líquido pero se congelarán al impactar con algún objeto esto es lo que se conoce como lluvia angelante es por esto que si una aeronave se encuentra volando en esta área por debajo de la inversión puede experimentar formación de hielo de forma severa finalmente debemos decir que el comportamiento de la temperatura con la altitud está estrechamente relacionado con la estabilidad atmosférica y es que por ejemplo si tenemos una reducción rápida de la temperatura con la altitud esto provocará inestabilidad atmosférica lo cual puede generar turbulencia nubes de desarrollo vertical e incluso tormentas eléctricas mientras que por otro lado si tenemos una reducción lenta de la temperatura con la altitud o tenemos una capa isotérmica o una inversión esto provocará estabilidad atmosférica lo cual puede provocar una reducción en la visibilidad a nivel de la superficie niebla neblina o nubes estratiformes con lo cual el comportamiento de la temperatura con la altitud puede ser más determinante de lo que pensamos en el análisis de los fenómenos y condiciones meteorológicas de un cierto lugar sin embargo esto lo veremos un poco más a fondo en los vídeos acerca de estabilidad atmosférica y procesos adiabáticos espero que la información de este vídeo te haya resultado útil si fue así dale al botón de me gusta suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo vídeo